Hola a todos y espero veros el próximo fin de semana, el 23 y 24 de marzo en Murcia, en el VI Congreso Más Allá. En el caso mío, de lo que voy a hablar es de una circunstancia que se da a menudo en la historia realmente extraña, que es la reproducción de hechos que suceden en la realidad, pero que estaban ya no profetizados de lo que eso no era la finalidad, sino incluidos en obras de arte, en literatura, en textos o en documentos que habían sido escritos tiempo atrás y que son reproducidos por la realidad de una manera asombrosa, como si por alguna extraña circunstancia copiara lo que alguien había pensado antes. De esto es de lo que espero hablaros en unos días y cuento con todos vosotros. Hasta pronto.